Una de las preguntas que más nos están haciendo es sobre el Epix. Oye, ¿vale la pena el Epix contra el Fenix 7? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, lo primero que quisiera decirte es que es exactamente el mismo reloj. O sea, el Epix es un Fenix que la única diferencia es que la pantalla es de AMOLED. ¿Qué significa esto? La pantalla AMOLED es mucho mejor para verse en interiores, mientras la pantalla del Fenix es mejor para exteriores. Sin embargo, hay que considerar que el gasto energético de una pantalla AMOLED es mucho mayor. Por lo cual, la vida de batería es un poco menor. Pero tampoco debes de preocuparte. O sea, este no va a ser como los relojes de la manzanita o de otras marcas, que solamente te dura un día y que tienes que estar recargando en las noches siempre. Bueno, este reloj te va a durar 14 días la batería. Entonces, pues sí, no te va a durar lo que puede suceder con un Fenix 7, que se puede ir a un año completo antes de que tengas que cargarlo, pero pues vas a tener 14 días de batería. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. ¿Cuál es el reloj que yo estoy usando? Este. Yo decidí quedarme con un Epix y aunque en exteriores se ve un poco menos que un Fenix, la verdad es que tampoco es exagerado y en interiores se ve maravilloso. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia.